Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor el mío Porque Si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes Que te quiero Que eres toda Mi esperanza Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Perdón Perdóname Que te perdonaré Sabes bien que es que te quiero Que eres mi único tesoro Perdóname Que te perdonaré Si es que en algo te he faltado Perdona cariño amado Perdóname Que te perdonaré Porque yo, yo, porque yo, yo Te esperaré Oye, te esperaré Perdóname Que te perdonaré No, ella, Dios, no para ti Porque mi alma está junto a ti Me sé Perdóname Que te perdonaré Perdóname ¡Ya! 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 Perdóname Que te perdonaré ¡Timbo! ¡Hola! ¡Oye! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Te esperaré, oye te esperaré mi viejo Perdóname, que te perdonaré ¡Vamos a ver! Perdóname, que te esperaré mi viejo